vamos a proceder a crear la parte de los eventos una de las cosas que ahorita se está notando en la versión de android studio 3.0 es esto anteriormente en versiones anteriores esto era muy importante para que pues en este caso al castear el find view by id automáticamente el level information tomaba todo lo que tenía en este caso nuestro elemento en xml para poder modificarlo ahorita lo que observo es que menciona que al castear es la parte redundante entonces si lo quitamos automáticamente ya va a generar la relación sin necesidad de castear pero anteriormente en muchos desarrollos se daba eso muy bien vamos a crear el evento como tal del botón para ello le voy a dar btn aceptar punto set onclicklistener new view onclicklistener esto es una interfaz o una clase abstracta en la cual el override public void onclick es uno de los tantos métodos que podemos implementar si nosotros le damos aquí clic derecho en la cleanlistener tenemos una opción llamada generate aquí está implementations tenemos todas estas opciones para poder implementar dentro de nuestro bloque a la hora que se produzca el clic va a realizar una acción entonces este es uno de los tantos métodos que tiene el onclicklistener si le doy la tecla command o comando de mac le doy clic me va a aparecer la interfaz y los métodos en este caso el onclicklistener solamente tiene un método para implementar llamado onclicklistener primero el onclicklistener un error primero onclicklistener nunca es usado y después va a mandar un error en el cual ese error se refiere a que dice este método no debe ser sobrescrito porque no es de la clase padre entonces aquí empieza a tener los primeros conflictos de repente el onclicklistener al presentarse la parte del onclicklistener ya una vez hecho esto aquí voy a hacer una opción le voy a indicar a lbl información en su propiedad set text le voy a indicar que capture hola bienvenido al curso de android ya una vez hecho esto puede ser mucho texto en el cual vamos a averiguar ahorita cómo vamos a poder manipular cuando sea mucho texto en los textrib muy importante poner siempre los comentarios a nivel de código para saber como tal evento del botón aceptar y aquí lo que estoy haciendo es declaración de los objetos le podríamos llamar linking o ligar nuestros objetos de java con el punto xml que es nuestra interfaz gráfica y aquí lo que estamos haciendo es declaración de los objetos de los objetos muy bien estos son los imports que tienen que ver igual si yo quitar aquí el import del botón va a empezar a mandar un error en el cual nosotros tenemos algunas opciones para importarlo si me posiciona aquí me aparece este foquito y me dice puedo importar la clase y el importar la clase automáticamente te regresa y ahora si ya vas a poder compilarlo y ejecutarlo para esto voy a pararlo muy importante guardar cambios en las dos interfaces voy a ejecutarlo en mi Samsung voy a ver la parte de Microsoft voy a quitar estos aquí ya me dice no encontró ningún error ningún warning entonces en un momento más se tiene que desplegar mi aplicación aquí en mi dispositivo estoy instalando el APK lo cual es muy importante la parte inferior nos menciona que es lo que está haciendo listo le doy a aceptar dice hola bienvenido al curso de Android de una otra manera ya empezamos a ver algunos controles que son muy básicos para el desarrollo de aplicaciones en Android y a la vez estamos viendo un poquito de una forma muy básica los Constraint Layouts pero al igual que los Constraint Layouts existen otros Layouts que paulatinamente los vamos a andar viendo en el curso como Linear Layout Table Layout Relative Layout entre otros y los Constraint Layout y los Constraintay